Música Creo que la principal importancia es confraternizar con todos los equipos y a que como podemos ver somos las diferentes regiones de Amazonas. Confraternizar entre los deportistas, lograr el éxito que mi región sobresalga y sobre todo confraternizar con las demás regiones para poder juntos lograr un país mejor. Los Juegos para mí son importantes porque promueven a los jóvenes con esa edad el deporte para preservar una buena salud y así vivir momentos y anécdotas sin olvidarlos con tus compañeros. Te va a permitir también la sociabilización, conocer e intercambiar ideas a nivel de las diferentes regiones. Sus costumbres, haces nuevas amistades. Música 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 Música